Hola que tal como estan? Mira hoy te voy a explicar como poner el modo radio Mira cuando tu enciendes los audífonos por ejemplo aqui los vamos a encender Siempre va a estar el foquito este encendido Significa que esta disponible para enlazarse vía bluetooth Bueno para poder buscar lo que viene siendo la radio le tenemos que picar aqui Que es M de modo ya sea modo bluetooth, modo radio o la tarjeta SD Le vamos a picar Mira aqui ya se escucha la radio mira escuchas Mira al principio cuando tu lo haces por primera vez Se va a escuchar la radio frecuencia que viene siendo asi pues de que Bueno cuando se escucha asi tienes que empezar a buscar tu la estacion de radio Como vamos a hacer eso? Le vamos a dejar presionado aqui al boton del medio Y los audífonos va a empezar a buscar la estacion de radio mira Obviamente no va a estar en una va a empezar a buscar Se va a parar en una va a seguir buscando Se va a parar en otra y va a seguir buscando Tienes que dejar que lo haga hasta que termine de buscar de toda la area donde vives Ya cuando haya terminado pues simplemente se va a quedar en una sola estacion de radio Si quieres parar nada mas le picas otra vez y ahi se va a parar Mira aqui esta Nos paramos en una estacion de radio Y para poder hacer que cambie de estacion se le pica aqui Esta es una Otra Otra Y otra Esta bien sencillo es cuestión de moverle Y esta bien facil La verdad son unos audífonos muy practicos Ya que la verdad esta muy cabron de que se le gaste la bateria Te puede durar hasta 5, 4, 6 horas con el volumen super alto Te puede durar hasta 5, 6 horas con el volumen super alto Te puede durar hasta 5, 6 horas con el volumen super alto